¿Cómo es, Anos? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Con qué velocidad que ocurren las cosas, no? Decía un amigo hace muchos años, cuando hacíamos el curso de maestros de frontera en San Martín de los Andes, decía, estamos próximos a entrar en la verticalidad de la curva logística, y ahora, esa curva que se marca y que es ascendente o descendente, pero lenta en su andar, ahora es casi recta y va marcando los sucesos de un momento para otro. En la verticalidad de la curva logística ya casi no hay curva y nos sorprenden las cosas todos los días y con la velocidad. Que cambian. Si pareciera que fue ayer que se daba la consigna en algunos sectores de la política que se vaya escupiendo con sangre. Fue la consigna contra Alfonsín y le quemaron el país sin poder terminar su mandato. Un país vulnerable con la economía destruida y la democracia incipiente y muy frágil. Que se vaya escupiendo sangre fue la consigna. A Macri también lo asustaron las patotas de Lía, Pérsico, los grupos sociales y Macri daba más subsidios que los populistas y así no fue. Porque realmente le faltaron cojones para plantarse. De los actuales no voy a hablar porque son y serán la vergüenza de la historia. Con final abierto aún. No sabemos qué va a pasar mañana porque estamos en la verticalidad de la curva logística. Y yo quiero a mi patria con imperio de la moral, la dignidad, la honradez y el orden. La quiero con respeto a las opiniones distintas. Sin fachos, ni troscos, ni leninistas. Con respeto. Respeto a las libertades individuales. La quiero democrática, libre. La quiero sin violentos y sin violencia. Sin ladrones, la quiero sin impunidad. Todos iguales ante la ley. Y con delincuentes juzgados y presos. Con delincuentes extranjeros deportados. La quiero con viejos vacunados antes que los jóvenes de la cámpora y esos militantes amigos del poder que se vacunaron dejando a los viejos sin la protección como para que no se vayan antes de tiempo. La quiero sin insurrecciones, sin asonadas, sin cortes de ruta. Porque la verdad no necesita de vándalos para imponerse. La quiero sin hipócritas que hoy nos dicen una cosa y mañana nos dicen otra. La quiero con hombres pensantes donde se premie el esfuerzo y se respete la propiedad privada. Como si fuera sagrada porque es sagrada. Es el fruto del esfuerzo de hombres que aman su profesión, su trabajo y lo dignifican. Con sus tareas diarias la quiero con amor fraternal, con empatía, sin mezquinades. La quiero con una buena educación, con argentinos pensantes que piensen con el cerebro, no con el estómago, ni con el bolsillo para que mi país no se transforme en una oclocracia que es una degeneración de la democracia que es el gobierno de las muchedumbres. Me lo contó Polivio. Bueno, yo quiero a mi patria porque necesito que sea así. Soy un libre pensador y no me entrego. Yo quiero que mi patria surja del rebente de esta noche demorada que se sientan latidos de esperanza entre la tierra salobre, sepultada y aparezcan las madres. Con sus niños, sus esposos, espalda transpirada y otras madres le den la bienvenida orgullosas, con maridos y preñadas. Cuando la familia sea hombre y mujer y nazca la semilla allí plantada y se sienten en la mesa del esfuerzo y en su blanco mantel manos callosas y cansadas cuando los jóvenes estudien y el mérito sea la nota con esfuerzo así ganada. Cuando el pan se gana trabajando y se tenga vergüenza ciudadana y nadie del suelo coma las migajas y vuelvan los obreros a la fábrica cuando Dios entre a cada hogar poniendo el rezo y su palabra. Ni la libertad se enseñoré como lo hacen los pájaros del alba. Volveremos alegres a las plazas cantando con la patria venerada. Entonces la decencia será una estampa con una cruz clavada y entre la celeste y blanca desplegada llegarán los capaces al gobierno con lo rara vez como capa y como espada con el orgullo del que lucha y del que canta del que no miente y sostiene la palabra del que rompió las maneras populistas en una patria justa y liberada para galopar locos sin rienda entre vertientes y verdines de las pampas con un grito que llegue del mar a las montañas. Mi Argentina amada no se entrega ni se calla.